¡Oh! ¿Cómo vieron eso, eh? ¿Cómo vieron? Espérate, espérate, no tengo caña, no tengo caña Eh, caña, 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 no, no tengo, no tengo Déjate caer, perro, déjate caer Déjate caer que yo te reviento, perro Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, venidos de vuelta Al segundo video del día de hoy Oye, queda bien eso, eh, queda bastante bien Así que nada, eh, vamos a jugar Unas partidillas de SkyWars, pero aquí a lo rush, ¿sabes? A lo que Cubo hace mucho que no juega A lo, a lo, a lo ¿Cómo se dice? A lo Flash, ¿sabes? Así como ¡pum! Cubo ya está ya ¡Pum! Ya está ya, así compañeros Así que nada chicos, vamos a empezar con la Primera partida y pues comencemos Con el video Y bueno, venidos de vuelta, en la primera partida El motivo de este video va a ser como que jugar Cuando no estoy grabando, ¿sabes? O sea, como que Concentrarme un poco más a la partida, a lo que Venimos, ¿sabes? A lo que venimos, eso es lo que hago Normalmente cuando juego, cuando no estoy Grabando, que eso no suele pasar mucho, eh Suele pasar poco, o sea, cuando Cuando juego y no estoy Grabando, es porque está nevando, más o menos Algo así, ¿saben cómo? ¡Pérate, pérate! ¡No! ¿Eh? ¿Vieron? O sea, eso Si estuviera grabando... ¡No, no, no, no! ¡Ra! ¿Cómo la vieron? ¿Cómo la vieron? Pérate, vamos a agarrar los cofres de aquí Que ya me emocioné, eh, los cofrecitos De aquí, eh, 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 creo que Por el chat están diciendo que son suscriptores míos Así que ahorita los checos, ahorita los checos, compañeros Ahí están los chequillos, esto por aquí y esto por acá Vamos a ir a por los de abajo, ¿verdad? No hay que hacer puente, no hay que Ir hasta arriba, hay que ir hacia los de acá Mira, mira, tú, 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 órale, hasta luego, crack A ver si te sale la siguiente ¡Ugh! Aquí hay otro que hizo puente Y, y mira, 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 esos cofres están vacíos Compañeros, esos cofres están vacíos ¡No, no, 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 no! ¡No! Mira, mira, ahora sí, vamos a concentrarnos, vamos a concentrarnos ¡Eh! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Le gané, le gané, ¿cómo vieron, eh? Es que si me concentro ¡Qué lamentable! Si me concentro, les gano ¡Ah, mira, un casco! Un casquillo Esto por aquí Eh, el paquete de texturas es este ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, casi le pico a desconectar! Casi le pico, es este Candy Floss, por aquellos que, que me van a preguntar ¡Ah, cañón, pedazo puente! ¿Qué te hiciste, compañero? Mira, mira, vamos a hacer la, la 13, 14, 24, 85 ¿Cuál es esa, compañeros? ¿Cuál? ¡Madre mía! ¿Para dónde se fue? Se come una manzana A ver, vamos a poner eso aquí Eh, se come una manzana Y... Está por acá Vente, 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 crack Vente, cállate Déjate caer Déjate caer ¡Ole! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, crack! Eh, comida, por favor Y gracias ¡Qué hijo ferre! Lo que dijo por el chat, ¿qué hice? Ok Eh, ahí hay una persona ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Pumba! Espérate, espérate No, no ¡Pumba! ¡Llega, llega, llega! Pues se me hace que me pase Se me hace que me pase Vamos a, vamos a hacer eso No, no O vamos a por los de en medio No, vamos a por el de allá A los de allá Mira, 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 mira Tengo una idea impresionante ¿Quién puso este bloque? Ah, yo lo puse, ¿verdad? Tengo una idea increíble Impresionante Impactante, compañeros ¿Cuál? Pues la de irle por las espaldas Básicamente Básicamente, compañeros Básicamente Vamos a hacer un puentecito aquí por aquí Para subir A lo que viene siendo la isla de este compañero Y aquí ya vamos a hacer otro puente hacia allá ¿Qué les parece? ¿Qué les parece, Aishon? Me gustó Me gusta la idea La manera que pienso ¿Sabes? Me gusta la manera que pienso Madre mía Madre mía ¿Cómo me está saliendo este puente? Nunca lo practico El brisil Sí, el brisil en diagonal Y ahora sí me va a salir, ¿no? Espérate El chiste es ganable ¿Sabes? El chiste es ganable ¡Hostia, tú! Que lo mandé a su casa Ahora vamos a ir por el otro Amo, amo a calmarnos Amo a calmarnos Amo a calmarnos, compañero Madre mía Que se me tiran por los cielos ¿Qué onda? ¡No! ¡No! Me estaba saliendo una partida toda épica Y me caigo como un retrasado ¿Sabes? Mira, mira el puente Eso te que me dice ¡Hijo, no! Mira otro ¡Hijo, no! Vamos a lo siguiente De hecho, los que estuvieron en el directo Se habrán dado cuenta Que hacían los brisil Así como si nada, ¿no? O sea, lo batallaba tanto Como cuando hago un video Que me caigo siempre Cuando esto O sea, en el directo de ayer Sí, en el directo de ayer Hacían los brisil así como que ¡Pumba! ¡Pumba! Brisil Toma brisil Toma, toma, toma Y así Pero, o sea, el chiste es Tener la mano calientita La mano Acabo de decir Que los hago como si nada Y me caigo como un retrasado Muy bien, cubo Muy bien Lo único que les decía Que normalmente cuando estoy grabando Es porque Tengo un horario de 9 de la mañana A 10 de la noche Para grabar O a veces más tarde O sea, ahorita Son las 10 y media O sea, se me fue el tiempo Pero yo prácticamente Hago los videos De 9 a 10 de la mañana Aquí en mi estado En mi país En mi región ¿Sabes? Y a esa hora hace un frío del carajo Pero ahora puse un calentoncito Aquí al lado Que me calienta la manita Y puedo hacer un puentecito De aquí a China ¿Sabes? De aquí a China Espérate tú Me vas a matar Así que No No, que me viene el otro Que me viene el otro crack Órale A tu casa No, no se murió No se murió ¿Qué? ¿Qué? ¿No te salió? No te salió Espérate, espérate, espérate Te estás emocionando Te estás emocionation No A ver, espérate, espérate ¿Cómo le hacemos con este chico? ¿Cómo le hacemos con este chico? Órale Ah, no tengo caña No tengo cañita No tengo Ah, te hice la 13, 14, 24, 85 Compañero Te... Ay Me mató Me maté Estuve esperando que salgan rush Y no salía ninguno ¿Sabes? O sea, no salía ninguno Salían acá El mapa de flowers Y así Y dije No, no, no Ahí ya grabé una partida Vamos a jugar en otro mapilla Más rushío Así que me metí a este O sea, no me metí Sino que me metió a este Más bien Eh Y Se me hace que tocaron Cofres básicos ¿Verdad? Sí Así es, cracks No me gusta tanto los básicos Porque ¡No! ¡Ah! ¡Pérate! ¡Pérate! ¡What the fuck! ¿Qué onda con eso? Mugre perro Me dio el susto de mi vida ¿Sabes? O sea Solamente era Subiendo las escaleras Y ahí aparecía El mugre perro ¿Qué? ¡What the fuck! Ese sí era un rushe No como yo Ese sí era un señor rush Ahí Ahí estaba el señor walkie En persona ¿Sabes? En personilla Pero con skin de perro El señor walkicillo Ahora vamos a hacer Ahora sí vamos a hacer Los puentecillos bien Que me estoy quedando sin bocilla Y vamos a hacer el puentecito por aquí Y parece que sí me salió ¡Sí me salió! ¡Hola, tocayo! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va en la vida? ¿Cómo te va en la vida, crack? ¡No, no, no! Crack, máquina número uno ¡No! Ahí está Ahí está No viene No viene No viene No viene ¿Ah, quieres foto? Vente, crack Vente Yo te doy la fotillo, compañero Yo te doy la fotilla aquí Yo estoy preparado Eh, ¿qué tengo aquí? Esto y esto Si vas a querer la foto No me vas a matar, ¿verdad? No me vas a matar Así, ahí está Y ahora me voy Ahora me voy Ahora me voy Espérate, espérate Me voy Y ahora sí Hicimos en uno versus uno, compañero Aquí estoy de pro Aquí estoy de probazo Pro eso Probazo Probazo, probazo Mira, mira, mira Eso más Requeado a la veinte ¡No! 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 No me vas a matar No me vas a matar Ahí está, ahí está Casi, casi me mata Casi me mata con la tontería Vamos a poner esto aquí Porque a veces me trolea la nieve ¿Qué les estoy diciendo? ¿Qué les estoy diciendo? A veces me trolea la nieve Y no está chido que te trolea la nieve Madre mía, el cubo el pro Cubo el proazo Necesito una manzana de oro Aquí entre nosotros, ¿sabes? Entre nosotros necesito una manzana de oro Una manzanita de oro Una manzanita de oro Ah, gracias, gracias Gracias, compañero Cubecraft Tú si me quieres ¿Voy mal de ping o soy yo? Eh, sí Voy muy mal de ping Aquí no tengo activado esto Y me molesta, ¿sabes? O sea, aquí como que En Cubecraft lo normal es tener instalado el Damage Indicator Ahí está, ahí está Para ver los corazones de los demás, ¿sabes? Eh, ahora ¿qué hacemos? Es falso Sí, sí, soy súper falso, compañero Soy súper falso Que voy a hacer un video Diciendo que eres falso Ahí está Eh, de aquí Debería de agarrar algo No, ¿pa' qué agarramos algo, eh? A ver, ¿dónde está? Estaba en el medio No me acuerdo No me acuerdo Mira, mira Mira, armadura Esto no sé si es mejor o es peor O qué onda Pero, pero no es cota de malla, eh No es cota de malla A ver Eh, aquí ya subió uno Tengo un pico Tengo, tengo un pico, compañeros Tengo todo, ¿sabes? Tengo tocation Eh, aquí Aquí Ah, cañón ¿Nieve? Ah, pues sí, estamos en el mapa de nieve ¿Qué me co... ¿Qué? Todo me coció en horras What the fuck ¿Qué no estaba? Ay, no me digas que ahora está abajo No me digas que ahora está abajo, ¿sabes? A ver, a ver Eh, ahora la... La asha Y... No A ver, ¿con qué le vamos? ¿Con qué le vamos? Mira, mira Vamos a hacer unos... Unos trolazos A ver, espérate Déjame, me pongo esta cabeza A ver si no me matan por esta tontería, eh A ver si no me matan por esta tontería A ver, espérate Ahí está ¿Eh? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ya soy otro Tiene mala conexión Sí, compañeros Tengo muy mala conexión Ay, disculpen el retraso El retraso del lag, ¿sabes? Espérate, lo escuché por acá Por acá Ahí está, ahí está Espérate, déjame subir No Vamos, vamos, vamos Uno y uno Uno y uno Uno y uno Uno y uno Eh, ahí al otro día Ya al otro día Están adentro Oh, joder O sea, me meto, me salgo Me meto, me salgo ¿Están aquí? No Ojo Pues, ¿dónde están? Dos, tres Han sido refiliados Madre mía A ver, espérate, espérate ¿Cómo hacemos esto? Ay, no, no me salió No me salió Espérate, espérate, espérate No me salió Tengo lag Tengo lag Julio, estamos en el señor mapa rouge Estamos en el mapa de sabana, compañeros Pero tengo un lag Un lag bastante interesante Que no se vea ni el tabulador Pero no sé por qué Pero es que miren Déjenme el cofre Rompo este cofre Ah, no, pues ya se me quitó el lag Jeje Jeje A ver, esto aquí Y Ah, cañón Hasta espada de afilado me dieron Cracks Hasta espada de afilado me dieron Esto para aquí Mira Vamos a empezar con el pie derecho Madre mía Madre mía el rush Madre mía el rush El rushesillo le decían Órale Órale A ver si Vete a rushear a tu casa, compañero Vamos para allá, ¿verdad? Vamos a ir para allá Vamos a ir para allá Para allá Para allá Para allá Para allá Para allá ¿Cómo vieron eso, eh? ¿Cómo vieron? Espérate, espérate No tengo caña No tengo caña Eh, caña, 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 caña No, no tengo No tengo, no tengo Déjate caer, perro Déjate caer Déjate caer Que aquí te reviento, perro Mira, vamos a hacer la rapiña Un poquito Un poquito, ¿sabes? Un poquito ¿Por qué? Porque si no me matan Si no me matan Dejándolo claro Si de por sí me dejó Ah, a dos corazones A dos corazones Pues no No, espérate, espérate ¿Dónde hay personas? Porque después me matan ¿Cómo soy? Un saludo para Para el Mr. Patatoy Patatoy, sí Chico Chico, chico buena onda ¿Sabes? Porque me sigue ¿Cómo foto? Eh, ¿estás vivo? Sí, todavía estás vivo Vivo, espérate, espérate Es que no tengo nada Para regenerar vida ¿Sabes? No tengo nada Nadation Entonces Soy su vacaño Todo el mundo aquí Suscriptor ¿O qué onda? ¿Qué onda? A ver No, no Escuché algo, escuché algo Escuché algo o estoy tonto Estoy tonto, ¿verdad? Estoy tontation Sí, yo creo que sí Yo creo que sí A ver, espérate Eh, sí, sí, sí Yo creo que estoy tonto Vamos a hacer un puente hacia allá ¿Por qué? Porque no me gusta estar aquí Madre mía el lagazo Madre mía el lagazo Madre mía A ver, aquí está el puentecillo El puentecillo Del señor Cubillo Espérate, espérate Que me caigo solo, ¿sabes? Que me caigo solito No Ahí está No No, 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 no No te creo No Te creo Así que nada, compañeros Esto ha sido todo por el video Del día de hoy ¿Por qué se me cierra? What the fuck A ver Cube ¿Qué te pasa? ¿Acaso estás bien? ¿Acaso te pasa algo? Es que, no sé Como que me va mal de conexión No sé qué rollo Así que no puedo continuar el video De manera correcta, ¿sabes? Así que hasta aquí Dejamos el video del día de hoy Más tarde vamos a tener Un directillo, compañeros Para que se vayan pasando Y como es viernes A lo mejor Y dura más de lo normal Dura más de lo normal Y tal vez un inicio más tempranillo ¿Por qué? Porque tengo ganas ¿Sabes? Tengo ganas de un directillo Más larguillo Así que nada, compañeros Esto ha sido todo por el video Del día de hoy Y nos vemos Hasta el siguiente video Adiós